Nos vamos nuevamente, seguimos en este tema de la ciudad, ahora nos vamos en cambio para Guayaquil y ya está ahí Valesca Chiriboga, que ella es del Centro de Derechos Humanos de Guayaquil. Con esta vamos a estar conversando también de la vivienda. ¿Qué pasa con la vivienda en Guayaquil? Valesca, bienvenida, nos confirmas cómo nos escuchas. Hola, muy buenos días con todos, con todas y con todas. Muchísimas gracias a Huambra por la invitación. Gracias Vero por tener ese tema en cuenta, como tú decías. Muy pocas veces se cubren estas problemáticas, especialmente en Guayaquil. Y nada, también visibilizando un poco el trabajo que hacemos desde el Comité de Derechos Humanos. Gracias por la invitación. Valesca, hace unos días asistíamos a la conmemoración, un año más de conmemoración. Se daban festividades en la ciudad de Guayaquil. Hay un modelo, y lo conversábamos también en un programa especial acá en Huambra, hay un modelo ya implementado tres décadas, tres décadas de un modelo político que dega hacia los derechos de las personas. Y el tema específico sobre la vivienda, del derecho a la vivienda en Guayaquil, es bastante desigual. Hay una concentración, y eso ya lo vamos a conversar sobre lo que da este informe que diste seguimiento. ¿En qué nivel de afectación o en qué nivel sobre este modelo de tres décadas de desarrollo en la ciudad de Guayaquil podríamos ubicar al tema de la vivienda para los y las guayaquileñas? Sí, mira, tú lo has dicho muy bien, esto no es una cosa, el tema de la vivienda y cómo está gestionada en Guayaquil es a través de los asentamientos humanos irregulares, y específicamente las invasiones. Y como bien decías, esto no es una cosa de ahora, esto no es de un periodo de hace cuatro o diez años, esto ya es, digamos, estructural, porque se ha venido consolidando muy fuertemente a partir del Partido Social Cristiano, digamos, en el municipio, ¿no? Y no solamente como un partido de paz, sino ya como una institución, y eso es muy, muy importante. Entonces, frente a eso, y eso es algo que mencionamos justamente en el informe, creo que la vivienda en Guayaquil y las invasiones concebidas como viviendas para los y las guayaquileños atraviesan una lógica de la necesidad, es decir, frente a la falta de una política pública que permita garantizar y construir viviendas de interés popular, de interés social, que no solamente se basen en simplemente en lo que sucede, que es muy común, que las personas lleguen a asentarse en una zona que literalmente muchas veces puede llegar a ser monte, ahí construyen pequeñas urbanizaciones, ciudades populares, y frente a eso se forman los asentamientos humanos irregulares. Entonces, esta lógica de la necesidad es atravesada por muchísimas condiciones, precariedad, pobreza, muchas veces y en la mayoría de los casos falta de servicios básicos en su totalidad, como lo es Montesinaí, por ejemplo, que es un caso emblemático, y algo ahí que es muy, muy importante, que creo yo que es muy particular de Guayaquil, es el tema del tráfico de tierras. En Guayaquil, digamos, personas como Valeria Estacio, por ejemplo, que no han sido ajenas a partidos políticos, han participado directamente en candidaturas, son parte de este tráfico de tierras, entonces ahí hay un tema también que no es, digamos, una persona en particular, sino esto ya es una problemática institucionalizada. Y justo al hablar de algo que ya se ha institucionalizado, y por otro lado ya se lo ve como algo naturalizado, como ya es parte de la vida política de la ciudad, y además también de la presión, que podríamos llamarla hasta criminal, que se da justo por el intercambio de terrenos, de tierras, porque la omisión desde la política pública del gobierno local ya ha establecido estos mecanismos y esta dinámica. ¿Cómo lo han observado ustedes? Entonces, ¿cómo le es útil a estas dinámicas políticas en la ciudad de Guayaquil? Mira, desde la dinámica política de Guayaquil, creo que esto sucede desde la omisión y la falta de tomar responsabilidad. Por ejemplo, es muy común, y esto viene desde hace años, incluso de cuando Nebot era un alcalde, el discurso es, y era que Montesinaí no es parte de Guayaquil, porque numéricamente, estadísticamente, está fuera del perímetro y cualquier otro argumento, digamos. Entonces, también ahí, y algo que es sumamente importante mencionar es que no hay una perspectiva, digamos, la perspectiva que mantienen las instituciones de Guayaquil frente a la vivienda es muy mercantil, es muy comercial. Ya, aquí se trata de que tiene más plata, puede ir a una urbanización privada de mayor acceso y paga. Y frente a eso, y digamos, frente a lo que sucede, frente a estos asentamientos irregulares, van apareciendo en la periferia. La mayoría de esos están ubicados en el noroeste de Guayaquil. Entonces, no es una cosa, digamos, que sucede aleatoriamente, que sucede en ciertos momentos, que sucede en ciertos espacios, sino que ya hay una tradición, por así decirlo, entre comillas, de cómo sucede esto, cómo actúa el gobierno, y también cuáles son sus responsabilidades o irresponsabilidades. Más bien, como decía, el municipio no reconoce a Montesinaí como parte de su perímetro, por ende, Montesinaí no tiene ningún de sus servicios básicos, utiliza un tanquero, y muchas veces con sobreprecio, se terminan pagando muchísimo más de lo que puede terminar costando un tanque de agua. Y también ahí, y enfrente a esta lógica de la necesidad, como hablábamos, aparece el mercado informal de tierras, de vendedores de tierras. Ese es el caso muy particular de la Carolina, que se menciona en el informe, la Carolina es producto justamente de este tráfico de tierras, de no hay una política para acceder a viviendas de manera regular, aparecen estos vendedores informales de la nada, venden estos terrenos a muy bajos costos, porque es lo que la gente puede pagar, y en el caso de la Carolina, por ejemplo, estos terrenos ya tenían otro veneno, estaban sobrevendidos. Muchas veces a las mismas personas que ya las habían comprado, se las vendían a otros. Entonces, ya estamos hablando de que, por ejemplo, en los testimonios recopilados, la mayoría de ellos pudo acceder a la vivienda con 5 o 10 dólares. Entonces, frente a estos modos de vida, ¿no?, que están atravesados, como decimos, por la precariedad, por la necesidad, hay un montón de responsabilidades e irresponsabilidades también. Un poco hemos analizado esta necesidad de que existan proyectos de vivienda dignos, pero también baratos, económicos, para ciertos sectores de la población que no pueden acceder a una vivienda, digamos, en buenas condiciones. Hay algo también que me llamó la atención de Guayaquil, justamente en estas épocas de festividad, se inauguró toda una urbanización, veíamos una fotografía aérea donde, digamos, había las casas, pero no había árboles, por ejemplo, alrededor no había parques. Y uno se puede preguntar, bueno, hay construcciones, proyectos inmobiliarios, que si bien pueden presentar viviendas muy bonitas, de pronto con todos los servicios, pero ¿qué pasa, digamos, por fuera de la vivienda? ¿Y por qué también esto tiene que ver con este derecho? Sí, mira, el tema de las áreas verdes, puntos verdes en Guayaquil, no es una cosa que lamentablemente afecta a cierto sector, especialmente a asentamientos e invasiones, esto es algo de la ciudad, esto ya es una política institucionalizada, como las distintas cosas que hace el municipio de Guayaquil, y hay algo muy, muy importante que analizábamos frente a, haciendo este informe, ¿no? de que se construyen estas mini urbanizaciones, por así decirlo, mini ciudaderas, en donde cada casa es exactamente igual, y no hay, por ejemplo, no se garantiza el derecho de las personas a tener una propia identidad, cómo ordenar su casa, cómo visibilizarla, cómo, este tema de la expresión estética también, frente a cada individualidad de cada uno tener su propia casa. Y porque también este tema de la vivienda en Guayaquil está atravesado solamente por la vivienda como tal, o sea, se cree que garantizar una vivienda es poner cuatro paredes, una puerta, un baño, dos cuartos, y se acabó. ¿Cuándo hay una multidimensionalidad de otros derechos que se debe de garantizar? Por ejemplo, el tema de, hablábamos del informe sobre normativa internacional, por ejemplo, y el pacto, muchos derivados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de que más allá de la vivienda, como un concepto simplemente, meramente de una casa, tienen que haber otros instrumentos, como por ejemplo el acceso a la educación, el acceso a los servicios básicos, este tema también de la recreación, hablábamos con muchos moradores, tanto de la Carolina, mayormente de la Carolina, cómo atravesaron los meses más duros de la pandemia sin agua potable. Y era una cosa inhumana muchas veces, entonces creo que frente a eso no hay una perspectiva, primero, de derechos humanos, y segundo, la mera idea que se tiene de que una vivienda, de garantizar el derecho a una vivienda digna, es solamente poner cuatro paredes. Amigos y amigas, estamos conversando con Valesca Chiriboga, dado que el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos CDH presentó un informe por el derecho a la vivienda digna en Guayaquil, con estos casos recolectados que se ha dado seguimiento la Carolina y Socio Vivienda, ubicados al noreste de la ciudad, de la perla del Pacífico. Hace unas semanas nos preguntábamos la perla para quiénes sobre este modelo implementado en la ciudad. Esta investigación fue realizada con quien estamos conversando en esta mañana, Valesca Chiriboga, y forma parte de una serie producida por la CDH. Pero claro, acá hay un tema de vínculo de los planes de vivienda frente a otros derechos. Lo estás diciendo y lo están conversando en estos momentos, qué pasa justo con los espacios y la descentralización de las instituciones educativas, cómo pueden acceder las familias a espacios educativos, a servicios básicos, el tema del reconocimiento de que hay mucha gente que se traslada por toda la ciudad hacia los puertos en la madrugada para poder trabajar. ¿Y por qué vinculo todos estos temas? Porque tiene que ver con un modelo de ciudad y la planificación de ciudad y no construir quizá también cajas de fósforos, y perdón, con el respeto que se merece la gente, porque tener una vivienda, tener cuatro paredes y un techo es fundamental, es importantísimo, pero hay estos otros derechos que se articulan. en la investigación valesca justo sobre esta necesidad de la ciudad que no da para más, ¿cuáles son las recomendaciones que ya se dan o las exigencias en este caso hacia las autoridades de la ciudad de Guayaquil? Sí, mira, hay algo que me gustaría mencionar antes de pasar a las recomendaciones, esto que tú dices, de las cajas de fósforos, que lamentablemente es muy duro lo que se escucha, y creo que ese es el caso de Sociedad Vivienda, yo quisiera también hablar un poquito, un par de minutitos sobre eso, porque es un caso muy emblemático, que digamos, que si bien hay como la Carolina, por ejemplo, u otros sectores de Montesinaí que fueron en gran parte de responsabilidad del municipio, pero también resultado del tráfico de tierra, Sociedad Vivienda es el resultado puramente y meramente de la falta y la negligencia de las instituciones públicas, Sociedad Vivienda nace a partir del proyecto ecológico que fue realizado entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en el año 2010 aproximadamente, porque estos ministerios se unen para básicamente realizar este proyecto Guayaquil Ecológico que tenía como objetivo recuperar áreas verdes del estero salado, entonces, obviamente, y en otros sectores, pero puntualmente en el estero salado se empieza a desalojar a gente de manera forzosa porque tenían sus viviendas ahí y digamos, la política era, había un rubro dentro del proyecto pero la reubicación de familias y la política era casa por casa, es decir, las personas dejaban su casa en donde están ubicadas para recuperar el estero y se les otorgaba una casa a cambio en un plan habitacional en este caso su vivienda, su vivienda está compuesta por bloques, bloque 1, bloque 2, su vivienda 1 y 2. Entonces, es ahí cuando comienza la problemática porque primero el desalojo se da de manera forzosa, es decir, hay testimonios y lo pueden, es muy importante que se visibilice eso en el informe, está, de que hay familias, hay mujeres que literalmente amanecían con el excavador en su casa, había familias que habían invertido muchísimo dinero en su casa y que ni siquiera estaban al pie del estero y ya estaban siendo tumbadas, también otros que ni siquiera sabían que iban a ser desalojados, entonces, y no solamente eso, ok, son reubicados a un plan habitacional, salen del sur, del suroeste y son pasados al noroeste, ¿qué pasa con los trabajos de estas familias que si bien antes llegaban en 20, 30 minutos ahora les iba a tocar llegar una hora o una hora y media? Absolutamente, y los testimonios están, cuando las personas llegaron a su vivienda no había absolutamente nada, ni siquiera servicios básicos, muchas veces ellos ni siquiera tenían un inodoro, entonces, y luego, no suficiente con eso, resulta que una vez que ya están ahí instalados, muchas veces, un par de meses después, resulta que aparece la figura del copado y se empiezan a dar cuenta porque muchas veces, muchos de ellos se les empieza a descontar del bono de desarrollo humano que reciben y es que tienen que pagar 900 dólares por esa vivienda. Entonces, hay un montón de vulneraciones a derechos humanos desde, comenzando desde el desalojo forzoso, la no notificación, luego cobrarles por una vivienda que supuestamente iba a ser casa por casa, entonces, es muy muy duro y ahí quisiera solamente acotar el tema de hay un desalojo que fue muy muy emblemático que digamos que el CDH estuvo ahí cubriendo lo que fue el de Isla Internitaria en el 2015, donde fue totalmente inhumano y ahí hay un caso particular en donde una mujer incluso tuvo un aborto espontáneo por un taco de electricidad que recibió de un policía, de un humo. Entonces, el caso de su vivienda representa una serie de vulneraciones a derechos humanos de manera muy sistemática entre distintas instituciones y hasta ahora hasta ahora no se ha cumplido ninguno de ellos tiene títulos de vivienda desde el CDH hemos venido acompañando este caso y ahí quería acotar justamente que en las próximas semanas vamos a estar presentando una acción de protección por políticas públicas por este caso particular de su vivienda primero para que se reconozca la vulneración de los derechos humanos de estas familias y segundo para la reparación porque no es impensable pensar que estas familias primero hayan pasado por todo este proceso y luego tengo que pagar 900 dólares estamos hablando de familias muy muy precarias en condiciones muchas veces de pobreza o de extrema pobreza y eso y creo que frente a las recomendaciones justamente que mencionabas primero yo creo que y digamos desde el CDH consideramos muy muy importante tener en cuenta primero que se realicen mesas de trabajo interinstitucionales para hablar por primera vez de una política pública de interés social en Guayaquil porque no existe está bajo las lógicas del mercado como veíamos antes y luego también incluida la Sociedad de Asuntamientos Humanos y Regulares porque esa es la que digamos ejecuta muchas veces los desalojos y en muchos de los casos desalojos procesos y frente a eso también justamente las reparaciones e indemnizaciones porque no hay no hay cabida frente a todos estos esta serie de vulneraciones como decíamos y justamente también finalizando que el municipio logre realizar expropiaciones para que las personas por ejemplo como el caso de la Carolina puedan acceder a precios justos de sus propias viviendas justo de esto último que comentabas lo que veo y revisando el informe hay ausencia de participación en la planificación en la ciudad de Guayaquil y esto ocurre en otras ciudades este momento nos centramos en lo que sucede en Guayaquil porque hay un modelo implementado digo si es que un municipio ingresa y tiene cuatro años que se lo estaba hablando en la anterior entrevista lo que sucede en la ciudad de Quito pues va a intentar avanzar con una política pero acá hay un modelo implementado durante tres décadas o sea por favor ahí tenemos ya un tiempo suficiente en donde se conoce la ciudad las necesidades y se hipotéticamente hubiera acercado la ciudadanía pero veo en este informe muchas veces hay una ausencia sobre la consulta a los pobladores y pobladoras de determinado sector para ver cuál va a ser el modelo implementado de vivienda y de desarrollo finalmente de política de obra pública en ese sector y este tema de los desalojos que también pasa por términos de ejercer la fuerza pública se han detectado en este informe qué sucedió qué ha pasado con esto de darle 48 horas de que han amanecido tú lo has dicho con maquinaria para ya los desalojos qué ha pasado finalmente con la gente que ha sido desalojada ha sido reubicada hay una propuesta clara o solo se está implementando ahí los nuevos proyectos de vivienda no, esto solo se implementa es decir aquí no hay ningún proceso de reparación proyectos como el uso de vivienda por ejemplo que tienen indicadores de reubicación presupuesto para eso vemos que no sucede entonces esa es la lógica o sea asentamientos humanos irregulares que aparecen toman un sector en específico empiezan a vivir ahí aparecen aparecen específicamente por ejemplo la Secretaría de Derechos Humanos y otras instituciones policías de manera muy muy violenta no estamos hablando de que son notificados con tiempo sino que muchas veces en el mismo momento entonces sí esto como decías no es una cosa que es de un periodo en específico que es de un alcalde o de un alcaldesa en específico esto ya es una política institucionalizada o sea así funciona el municipio en términos de vivienda en Guayaquil y no solamente el municipio todas las instituciones públicas competentes en Guayaquil porque digamos si bien el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda que es nacional que es internacional pero así funciona en Guayaquil porque las lógicas están atravesadas así Bueno Valesquita muchísimas gracias por esta entrevista creemos que hace falta tener como esta mirada de como decíamos no solo entender que la casa la vivienda pasa por tener cuatro paredes de un techo encima de la cabeza de uno sino también por el tema de los servicios y sobre todo que haya fuera este tema de la identidad por ejemplo de como también cada uno construye su casa los servicios que tiene y también lo que hay alrededor también que permite el desarrollo finalmente de la vida de una persona de su familia que es finalmente lo que debería también llamar la atención en cuando se hacen este tipo de proyectos urbanísticos y mi comentario final antes de cerrar la entrevista y lo que vemos que transita por todo el territorio ecuatoriano el interés de las empresas inmobiliarias y lo digo es mi comentario en tanto a la imposición de claro hay presupuesto hay recursos públicos que se que se ponen al servicio de todos estos espacios de proyectos de construcción inmobiliarios y que no toman no les va a interesar tomar en cuenta estos factores estos enfoques para el desarrollo más humano de ciudades más humanas diversas plurales como le estábamos diciendo en la anterior entrevista recomendamos y lo vamos a poner en pantalla la portada de esta investigación Valesca en donde pueden encontrar más información sobre esta esta investigación territorios en resistencia socio vivienda y la carolina en la lucha por el derecho a la vivienda digna en Guayaquil si antes que nada muchísimas gracias por la invitación les reitero nuevamente el agradecimiento por tocar estos temas que difícilmente son hablados en medios tradicionales en Guayaquil decirle a quienes nos están escuchando que estén pendientes con este tema específicamente socio vivienda desde el CDH vamos a sacar como decía la acción de protección entonces esto es un proceso muy muy importante de tener una sentencia favorable va a ser histórico frente a la concepción de vivienda en Guayaquil y más información en las redes sociales del CDH en la página web del CDH estaremos publicando este informe es parte de un proyecto mucho más amplio que se denomina territorios en resistencia en el que estamos recopilando y documentando específicamente comunidades de Guayas frente a fenómenos violatorios de derechos humanos entonces nada gracias por la invitación y un abrazo y un abrazo y un abrazo